Los hospitales Robert Rick Cabral y Hugo Mendoza siguen recibiendo e ingresando a niños con síntomas probables de dengue, por lo que las autoridades sanitarias insisten en llamar a la población a reforzar la prevención para evitar casos al tiempo de explicar las acciones que se realizan desde las direcciones de salud. Las direcciones de área realizan la jornada de descacharización, la jornada de fumigación y concientización a todas las personas porque oigan algo, si usted agarra su patio, elimina todo lo posible criadero de mosquitos, si usted puede traer una cáscara de huevo boca arriba, voltea la bótela y cualquier envase donde pueda acumularse agua de la que cae del cielo, si usted tiene una barrica, tápela. La dirección de Robert Rick Cabral informó que durante el mes de junio y lo que va de julio, han manejado más de 45 menores con síntomas probables de dengue, lo que se atribuye a las altas temperaturas y a las lluvias, situaciones que inciden en el incremento de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, vector que transmite el dengue. En ese sentido, la directora de Riesgo y Desastre de Salud Pública, Gina Estrella, precisó que continúan actuando para contrarrestar el surgimiento de nuevos casos de dengue. El ministerio ha distribuido en el país a la fecha, desde septiembre, si no me equivoco, septiembre, agosto, ha distribuido en el país más de 15 mil tapas de tanque y seguimos distribuyéndolas, es totalmente gratis. Asimismo, a las personas más vulnerables se les están supliendo de mosquiteros. Entonces, es un asunto, señores, de educación y prevención. Pero no es solo en el Gran Santo Domingo donde se registran aumentos de casos de dengue. También en provincias como Montecristi, La Romana y Barahona se reportan afectados. Y según los reportes, los más afectados de dengue en la actualidad son jóvenes menores de 19 años. Martina Espinal, Noticentro.